Bienvenidos nuevamente a su programa de ciencias y tecnología química correspondiente a tercer grado de secundaria. Nos complace mucho poder acompañarte en esta aventura y apoyarte para enfrentar y superar los retos y obstáculos que se presenten durante este trayecto. En este programa te dedicarás a conocer más sobre los materiales que componen al mundo, así como los cambios que se presenten durante las interacciones entre ellos, en los cuales se da origen a nuevos materiales. Abordaremos el tema del modelo corpuscular de la materia, tanto sus características como los diferentes componentes que lo conforman. Esperamos puedas reconocer esta información en las cosas que te rodean en tu día a día, así como los beneficios y riesgos que su presencia representa en tu vida, en tu entorno y en tu comunidad. El modelo corpuscular de la materia es una teoría que forma parte de la física clásica y que trata de explicar la composición de toda la materia que existe en el universo. Esta teoría se basa en el supuesto de que toda la materia existente está formada por partículas, las cuales son de tamaño minúsculo. Este modelo ha tenido muchos defensores desde su formulación y adquirió relevancia a partir del siglo XVII. En este sentido, el modelo corpuscular de la materia presenta muchas semejanzas con la primera teoría atómica, en la cual se consideraba a los átomos como las partículas más elementales. A la corriente que sigue esta teoría se le denominó atomismo. La gran diferencia entre ambos modelos radica en que la teoría atómica propuesta por los antiguos griegos percibía a los átomos como imposibles de dividir, mientras que en el modelo corpuscular estas partículas diminutas sí pueden fragmentarse. Al igual que todos los modelos que se han formulado y en los que se basan las ciencias, el también llamado corpuscularismo se cimienta en determinados principios, algunos de los cuales se han convertido en pilares fundamentales para la química de los tiempos modernos. En primer lugar, destaca la suposición de que los compuestos químicos tienen la posibilidad de mostrar características de orden secundario, que son distintas de las características de los elementos que se combinan para formar estos compuestos. Esta suposición representa la piedra angular de la química molecular actual. Una vez identificada la historia del modelo corpuscular, veamos en qué consiste este concepto. Toda la materia, ya sean sólidos, líquidos, gases o plasmas, está constituida por átomos y moléculas. Sin embargo, el diferente aspecto que observamos de una misma sustancia entre estos tres estados físicos se debe a que sus átomos y moléculas se comportan de diferentes maneras. El cobre es un elemento químico que en la naturaleza lo encontramos en estado sólido, pero si lo derretimos o fundimos para transformarlo en líquido, su aspecto cambiará, aun cuando sigue formado por sus átomos constituyentes. ¿En qué radica la diferencia? Hagamos un pequeño repaso sobre la materia y los estados de agregación. Materia es todo lo que tiene masa, volumen y peso. Además, se puede encontrar en cuatro estados. El sólido, que se caracteriza porque la energía cinética de sus átomos o moléculas es muy reducida. La distancia entre ellos es muy pequeña y la fuerza de cohesión es muy alta. El líquido, que se caracteriza porque la energía cinética de sus átomos o moléculas y la distancia entre ellas es mayor que en los sólidos. Además, la fuerza de cohesión es más baja que estos últimos. El gaseoso, que se caracteriza porque la energía cinética de sus átomos o moléculas es muy alta, la distancia entre ellos es muy grande y la fuerza de cohesión es muy baja. El plasmático, que es un estado fluido similar al estado gaseoso, pero en el que determinada proporción de sus partículas están cargadas eléctricamente, ionizadas y no poseen equilibrio electromagnético. Por eso, son buenos conductores eléctricos y sus partículas responden fuertemente a las interacciones electromagnéticas de largo alcance. En cierta forma y de manera sintética, el plasma se puede caracterizar como un gas ionizado. ¿Notaste que en la mayoría de los estados de agregación hay tres conceptos que los afectan directamente? Algunos de ellos los has estudiado previamente, pero andaremos en ellos para comprender su relación con este tema. Energía cinética, sinónimo de movimiento, es la energía que expresa el grado de movilidad de los cuerpos, en este caso de los átomos y moléculas. A mayor energía cinética, mayor distancia y menor fuerza de cohesión entre los átomos y moléculas. Distancia intramolecular, es la separación que existe entre una molécula y otra, o entre un átomo y otro. A mayor distancia intraatómica o intramolecular, mayor energía cinética y menor fuerza de cohesión. Y al contrario, a menor distancia entre átomos y moléculas, menor energía cinética y mayor fuerza de cohesión. Fuerza de cohesión, es el grado de unión que se verifica entre átomos o moléculas. A mayor fuerza de cohesión, menor energía cinética y menor distancia entre los átomos y moléculas. Como has visto, la interacción entre la energía cinética, la distancia intramolecular y la fuerza de cohesión está íntimamente ligada a los estados de agregación de la materia y es esta relación la que constituye el modelo corpuscular de la materia, en el que para su mejor comprensión excluiremos el estado plasmático. Observa el diagrama. En este puedes ver que la materia se puede encontrar, pero no exclusivamente como sólida, líquida o gaseosa. Estos estados se diferencian en su energía cinética, la distancia entre sus moléculas y la fuerza de cohesión de las mismas. Ha llegado el momento de aplicarlo aprendido. Para ello contesta las siguientes preguntas. ¿Qué es el modelo corpuscular? ¿En qué se diferencia el modelo corpuscular y el atomismo? ¿Cuáles son los principios en los que se cimienta el corpuscularismo? ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia y en qué se diferencian? ¿Cómo se define la energía cinética? ¿Qué es la distancia intermolecular? ¿Qué es la fuerza de cohesión? Explica en qué consiste el modelo corpuscular y su relación con la energía cinética, la distancia intramolecular y la fuerza de cohesión. Analiza todas tus respuestas. ¿Lo que aprendiste hoy pudiste relacionarlo con alguno de los temas que hemos estudiado previamente? Escribe todo lo que observaste y acompáñalo con tus conjeturas. No olvides ilustrar tus anotaciones con imágenes o dibujos. ¿Te gustó el tema del día de hoy? ¿Puedes recordar qué era lo que sabías sobre los estados de agregación y su relación con la energía cinética, la distancia intramolecular y la fuerza de cohesión? ¿Imaginabas que se relacionaban tanto entre ellos? ¿Reconoces el concepto del modelo corpuscular? ¿Puedes anotar tus reflexiones en tu cuaderno? Compara lo que sabías al inicio con lo que sabes ahora y cómo lo aprendiste. Si es necesario, consulta otros materiales o pide ayuda a tu maestro para profundizar al respecto. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros por tu esfuerzo y dedicación. Deseamos que lo visto en esta clase te ayude a saber más sobre el modelo corpuscular de la materia. Nos vemos en la siguiente para continuar aprendiendo. Hasta entonces.